Pero claro, lo que todo el mundo pedía en estas internas, la Duquesa de la Mondiola con letra del Violetero canta Políticos y las internas el acróstico. Políticos en la vuelta, ofrecimientos de siempre, la gente propuesta siente, increíbles pero ciertas, todos programas de ventas, internas pidiendo votos, comerciales a lo loco, otra elección que se acerca. ¿Y qué pasa, loco? Y de nuevo hay que votar, y de nuevo hay que votar. La situación es compleja, no me diga, Violetero. Pero claro, sin pudor hay que cuidar, seguro que sí. En sólitas acrobacias, no sin que falten mentiras, y te discuso con ira, exento de diplomacia. Un recurrente verborragia, y de nuevo hay que votar. Y de nuevo hay que votar. Y eso con qué rima. Agarremos la balota, suerte que hoy hay democracia. Agarremos la balota, suerte que hoy hay democracia. Hay políticos en la vuelta, los presidentes, la gente propuesta siente, increíbles pero ciertas, no los programas de ventas, internas pidiendo votos, comerciales a lo loco, otra elección que se acerca, y agarremos la balota. Suerte que hoy hay democracia. Agarremos la balota, suerte que hoy hay democracia. ¡Salud!